¿Cómo están amigos? Bueno, como ustedes lo ven, hoy sí que les tengo un reto. Como le dicen en inglés, voy a cruzar una cosa que quería hacer de mi bucket list. Porque hoy me voy a tirar de un avión y vamos a hacer skydiving con un paracaídas. Y como ven aquí ya me están alentando y yo estoy lista de tirarme de un avión. Muchachos, ya estamos aquí en el avión. Yo no sé cuánto pie y altura, tenemos al piloto, tengo al instructor, yo tengo, yo no sé, como cacheados se me está lleno, pero yo nunca he hecho esto y quiero que ustedes vean. ¿Cómo? Lo alto que estamos. ¿Estoy listo? ¡Estoy listo! ¡Gracias! 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 De verdad no creo que he vivido, nunca he vivido, esto es vivir, esto es vivir. ¡Guau! Esto fue definitivamente una de las mejores experiencias de mi vida. Te digo, yo me atrevo y tú te atreves.